1, 2, 3 Frente, boca, mano, codo, pierro, diga, media vuelta 1, 2, 3 Frente, boca, mano, codo, pierro, diga, media vuelta vuelta entera 1, 2, 3 Frente, boca, mano, codo, pierro, diga, media vuelta vuelta enterera 1, 2, 3 Frente, boca, mano, codo, pierdo, día, vuelta, vuelta, salto, 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 señorita, almeri, one, two, three. Frente, boca, mano, codo, pierdo, día, vuelta, salto, 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 salto Gracias por ver el video.